Hoy veremos 80 formas diferentes de morir dentro de Minecraft. Casi nunca lo he dicho, pero tengo un Instagram. Vete y sígueme por ahí. Tengo pensadas muchas cosas chulas, así que te lo dejo en la descripción. En fin, empecemos con esta cosa. La forma más común de muerte en Minecraft es por un waterdrop. A casi nadie le sale. Y no solo un waterdrop, también caerte de una montaña aplica. Pasar mucho tiempo bajo el agua no es buena idea. Te puedes ahogar. Te puedes también morir de hambre, si no prestas atención a tus muslitos. Barra kill, arroba a, arroba e, arroba r, arroba p y sin arroba. Que un yunque te caiga en la cabeza. Si te haces bestie de un cactus. Y aparte también te quita todo y te lo borra del juego. Si miras mal a un enderman, no lo vas a contar, amigo. Si enamoras a un creeper. ¡Qué linda! ¿Sobreviví? Soy feliz, pero voy a... Hola, qué linda. Si te mata un zombie feo, que es el zombie aldeano. Y también si te mata el zombie bonito, que es esta lindura de aquí. En Minecraft mueres asfixiado por la grava o la arena. Estos queridos esqueletos te pueden matar. Aunque parezca indefenso, el mechero es un arma de doble filo. Ha acabado con varias vidas. Los lobos son tiernos hasta que le das un golpe. Cuidado porque esta puede ser una mala forma de morir. ¡Hola! Esta poción, literalmente, su nombre lo dice. Poción de daño. Puedes morir por ella. Incluso otros animales. Por una flecha que dispares tú mismo. Por los guardianes del monumento. Te pueden dar un colazo que te mandan a dormir. Ser succionado por el bloque de magma abajo del agua. A lo mejor no sabías esto, pero si te acercas, te empieza a halar para abajo. Y no hay forma de subir. No puedes nadar. Ni siquiera. Y literalmente por el bloque de magma en sí. Si intentas saludar a un golem de hierro, sus manos están muy pesadas. Las perlas de Ender son muy buenas, pero si la usas demasiado, puede que fallezcas. Darle un golpe a los zombies estos con orejas alegres. Puede ser el fin de tus días si haces esto. El warden aún no ha salido, pero cuando salga, te va a matar. Así de simple. Estos queridos amigos de aquí, cuidado porque sí, también son agresivos. De igual forma, puedes morir por abejas. Cuidado con las abejas. Y aparte la cara que hacen, amigo, dan miedo. ¡Eh, eh, eh! No importa en qué modalidad estés, vas a morir por vacío. Nunca te caigas de ningún lado. Por el rey del mar o mejor conocido como el guardián anciano. Si no les das dinero a los zombies piglin, digo a la policía, ya sabes lo que te espera. Señor, yo solo quiero hablar. De igual forma, si no tienes botas de oro, van a ir a por ti. Aunque es imposible hacerlo en forma automática o golpearte tú mismo como si usaras un arco. Cualquier jugador que tenga una espada te puede matar con ella. Al igual que una pala, un pico, una hacha y una asada. Incluso solo con la mano. Igual cuenta como una forma de morir. Te puede matar esta vecina de aquí. Caer por una rabín es de lo más común y lo más triste. Porque aparte de que te rompes un poco las patas, puedes morir por ello. La lava de Minecraft te puede matar. Y muy rápido. Intentar hablar con un esqueleto de estos sordos, la verdad que no viene muy bien. El dragón te puede matar. O la dragona. Al igual que su esposo, el Wither. Ten cuidado si andas con elitras, porque te puedes chocar contra una pared. Y la verdad que no quieres eso porque te puede matar. Ouch. Por explosión de una TNT. Por culpa de un cerdo. Y sí, literalmente el cerdo te puede matar. Ahora mismo estoy muriendo por el bendito cerdo, amigo. Si intentas dormir en el Nether, no creo que te vaya muy bien. Y en el mismo Nether, recibir un bolazo de un Ghast. El que lo resista, morirá luego. Hay dos formas de morir por los Blazes. Uno son con las bolas que tiran. Y otro por si te le acercas mucho. Buenas. Entrar en un caldero con lava. Te mata igualito que como si estuvieses en un bloque de lava normal. Es imposible hacerte daño cuando caes en bote. Y por esa razón no mueres. Pero hacerlo con una vagoneta, la verdad que no es lo mismo. Te haces daño. Si caes de una altura muy significativa, vas a morir. Mueres de calor, pero de igual forma mueres de frío. Moriste congelado. Si te encuentras con estos piglins inteligentes, no la vuelves a contar. Al igual que de un tridentazo puedes morir, amigo. Ahí estamos. Un tridentazo en toda la boca. Por un rayo. Y por un rayo y un creeper de estos. Creepers eléctricos. Por una trampa de arena. Créeme, son más comunes de lo que crees. Lo más curioso es que hay muchas formas de fallecer en este tipo de trampas. O de altura, o asfixiado. Puedes morir por despistado. Y no ver que te puedes caer de una altura muy alta. Valga la redundancia. Mira, 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 mira. Esta arena, Dios mío. Aunque los spawners literalmente no te vayan a matar. Lo hacen indirectamente apareciendo zombies. Así que sí, una forma de morir es encontrarte un spawner de estos. Y más triste cuando no tiene cosas importantes en el cofre. Tu muerte ha sido en vano. A lo mejor piensas que morir por soportes de armadura no está en las opciones. Pero te equivocas porque le puedes colocar armadura. Y si aparte la armadura tiene espinas 3. Pues adivina, no te puedes morir. No te hace daño. Así que quien sea que dijo esto, incorrecto. Lo que sí, que si le colocas armadura con espinas a un aldeano. Este sí que te va a hacer daño, amigo. Por primera vez se defiende un aldeano. Que no, que es broma. Que también se puede con las estanterías. Solo que tienes que estar jugando en fácil, normal o difícil. Si está en pacífico no te hace daño. Pero que un estante de armadura te puede matar. Está muy infravalorado esto. Pero de igual forma te puede matar unas vallas dulces. Las pequeñitas no, porque son muy pequeñas. Pero las que están crecidas te hace daño. Y si hay muchas crecidas, te vas a ir comiendo muchísimo daño. Y sí, te pueden llegar a matar. En las pirámides de Minecraft. Cuidado que puede explotar todo. Si te caen estos pinchos, créeme que puedes morir fácilmente. ¿Qué onda con usted, amigo? ¿Todo bien? ¿Creíste que solo te mataba el fuego amarillo? Pues mira, te presento el fuego azul. Que cuando te quemas es amarillo. Pero te puede matar. Los Ender Crystal son muy peligrosos. Y creo que es una de las armas más fuertes del juego. Sí, se puede utilizar como arma. Y obviamente te puede matar. Vamos a ver cuánto daño hace. Tanto la fogata amarilla como la fogata de almas, que es la azul. Las dos te matan de igual forma. Uf, me mataron a la mitad de tiempo. Trabajan juntas. Y el fuego como que se repite mucho en las formas de morir. ¿Qué tal el nexo de reaparición? Explota. ¿Ok? Esa dragona que está por ahí dando vueltas. Te puede tirar un aliento. Que puede ser mortal. Pero también lo podemos recoger. Cuidadito. Podemos morir por las llamas. Porque te escupen. No respetan. Al igual que por estas cabras de aquí. Pero en vez de escupirte. Te pegan estos dos cuernos y te gritan en la cara. Son muy mal educadas. Una forma de morir. Y muy común la verdad. Es ir a por diamantes. Y caerte en la lava sin querer amigo. Corre. Uf. Que te salves de la lava. Pero aparezca un esqueleto y te mate. Esa es otra forma también. Si un árbol crece justo en el momento que estás ahí. Puede que te asfixies. ¿Ok? Así que cuidado con los árboles. Que ni en eso se puede confiar. Cuando te hacen ataques de invasiones masivas. Con el vecino y sus amigos. El delfín también te puede llegar a matar. Si le pegas un golpe. Hay que ser amistosos con ellos. ¡Hola! Los phantom estos son muy peligrosos. Y te pueden llegar a matar. Pero igual son muy molestos. Los odio. Con toda mi alma. Si te ha pasado alguna déjamelo saber en los comentarios. Y dale un buen pulgar arriba al video. Yo me despido por aquí. Y nos veremos en el próximo. Hasta la otra. Adiós. 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 Adiós.